Bienvenidos a Mabamor. Mi nombre es Alan Durell y quiero agradecer de parte de todo el equipo Spirulover tus likes y comentarios. Nos preguntan qué podemos hacer para mejorar la circulación. Sabes a qué me refiero. El día de hoy vamos a preparar el controversial Fifty Shades of Spirulina, acompáñame. Fifty Shades, ándale que Leo ya quiere su espirulina. Los ingredientes que vamos a usar para nuestro licuado son los siguientes, es el jugo de una toronja, vamos a agregar medio tazón o media taza de chayote, un corte pequeño de jengibre, vamos a endulzar con miel, también vamos a agregar ahí una taza o tazón de fresas y un manojo pequeño de perejil. Y la fórmula secreta de nuestro licuado es la espirulina máxima. Vamos a agregar 5 gramos de espirulina máxima que va a ayudar a mejorar nuestra circulación sanguínea y por lo tanto un mejor desempeño. Ahora vamos a agregar los ingredientes, recuerden primero los líquidos para saber exactamente cuánto estamos preparando. Van a ser 16 onzas, agregamos el tazón de fresas, un manojo de perejil, pueden ser un poquito más. Aquí tenemos el chayote y el jengibre. Aquí está una pieza de este tamaño, el jengibre es más que suficiente. Y chayote, vamos a endulzar con un poco de miel. Y por último agregamos nuestra espirulina máxima. Aquí está la receta secreta, 5 gramos aproximadamente es lo que vamos a poner aquí. Y ahí está, listo. Y ahora vamos a licuar. Listo, aquí tenemos ya nuestro licuado especial para mejorar la circulación sanguínea. Recuerden que también es importante activarnos con 30 minutos diarios de caminata o pueden practicar algún deporte. Puede ser natación, ciclismo, picarones. Apuesto que esto ya te aumentó el ritmo cardíaco. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como MamamorSpiruloversSpirulinaMonterrey y regálenos un like. También nos pueden encontrar en YouTube como MamamorSpirulovers. Salud. ¡Ahí voy, amor! ¡Andoradora! Amazon. Amazon. Gracias por ver el video.